El problema de las gasolinas es increíble, esta es la subida 72, 73 y al mismo tiempo a la gente que le suben el precio no le dan los litros completos, quiere decir que es una doble subida de precio, debemos trabajar y lo debería hacer la Procuraduría del Consumidor en garantizarle a la gente primero que tenga los litros completos y luego trabajar con economía y con hacienda para que dejen de subir los precios de la gasolina, lo que no es posible definitivamente es que tengan, a la gente la estén atacando por los dos lados, menos gasolina, mayor precio, evidentemente eso desbarata cualquier economía familiar. Por el lado de los precios o las tarifas eléctricas, además del problema de las subidas y que de repente mucha gente tiene recibos que tenían 200 pesos y en un mes, el siguiente mes se va a 10 mil o a 5 mil, es no hay una, hay cuarenta y tantas tarifas a nivel nacional y no hay una clara explicación cuáles son las tarifas, cómo deben ser, en qué lugares deben de estar, nosotros tenemos municipios pegados que tienen distintas tarifas, yo creo que tenemos que trabajar en que se unifiquen las tarifas, en que sean claras para la gente, que la gente sepa que está pagando, yo creo que los mexicanos tenemos conciencia de cuando gastamos en algo, lo pagamos, lo que hace que la gente se queje y se queje tanto que es la primera queja que tienen todos los diputados de todos los partidos aquí en la Cámara, es las tarifas eléctricas, los cobros desmedidos, los cobros locos como le llaman ellos, si nosotros podemos explicarle a la población cuánto valen las tarifas, por qué vale eso la luz, qué es lo que tienen que pagar, estoy seguro que lo harían, pues si no con gusto porque a nadie le gusta pagar, pero lo harían sabiendo que se lo habían gastado, en eso que tenemos que trabajar mucho, una mayor información, lo estamos haciendo, yo ya he tenido algunas reuniones con Antonio Vivanco que es el director de la CFE y vamos a trabajar con evidentemente todos los partidos aquí en la Cámara para ver con la CFE, con la Secretaría de Energía y finalmente con Hacienda, cómo podemos hacerle una explicación mucho más clara y lógica a los usuarios de la luz y cómo esto se debe traducir en un menor consumo por otro lado y un menor gasto y al mismo tiempo que las tarifas al ser más claras, también la gente pueda reclamar con mayor facilidad cuando lea en sus recibos de luz qué es lo que está gastando y cuando se lo haya gastado, bueno pues que pague lo que tengan que pagar, yo creo que es un trabajo que tenemos que desarrollar, no va a ser rápido porque es un poco difícil y hacer en todos lados, pero son dos cosas en las que tenemos que estar como Cámara de Diputados, no importa el partido que seamos, presionando al gobierno, presionando al Ejecutivo a que trabaje en los litros completos de la gasolina y bajar o por lo menos dejar de subir los precios de la gasolina por un lado y las tarifas claras de la luz eléctrica que finalmente estos dos temas son temas que afectan mucho a la ciudadanía, decir que el incremento del precio de las gasolinas no impacta, bueno yo creo que ninguna, es más ningún estudiante del primer semestre de economía podría decir eso, lo que sucede es que habrá veces que los precios de las gasolinas o de alguna materia tengan que subir porque están impactadas por otras cosas, habrá que ver qué tanto debiera subir la gasolina si es que debiera subir, pero no puede decir el presidente ni nadie que eso no afecta a la población, porque además las gasolinas y si vemos que ha pasado en este sexenio han aumentado más que los salarios, si eso es así y además eso es comprobable, si las gasolinas han aumentado más que los salarios evidentemente están afectando al salario, porque todos tenemos problemas y tenemos uso de la gasolina. Gracias. 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 Gracias.